Permanentemente, lo que tiene que estar es la policía custodiando simplemente. Y si no quieren que nadie entre, que le den orden al comisario de legislatura para que no entre. Porque acá trajeron fuerzas para policiales. Para evitar que la prensa tenga ingresos y que pueda cubrir como en la entrevista que tenemos hoy con el intendente Pirané y con el diputado Carvajal, que son los que tienen que explicarnos qué es lo que pasó. Nosotros vamos a ver el lugar donde vamos porque hoy prácticamente la presidencia de la Cámara y los diputados de la mayoría justicialista no quieren que se utilice la legislatura para hacer entrevistas acerca de determinados temas que pueden ser de la característica de lo que pasó en Pirané o cualquier otra cosa. O sea, que ahora, como diputados de la oposición, no podemos ni siquiera hacer pasar los periodistas a nuestro bloque. Porque hoy está la legislatura cooptada por fuerzas para policiales. Señor, ¿algo más que quieras decir a la persona de la oposición? Que seguimos con la escalada de violencia, que esto es una barbaridad. Empezó con el caso Norma Galeano, pasó con el diputado Carvajal, donde fue agredido, baleado. Y hoy otra vez esta novedad, donde venimos nosotros los legisladores a cumplir nuestra tarea en el trabajo de comisiones y nos encontramos con esta patota que según parece responde al gobierno provincial, donde nada tienen que hacer acá, que no dejan entrar a nadie, y que no dejan entrar a la prensa, y que este gobierno, que evidentemente el nerviosismo que tiene, lo lleva a aumentar la escalada de violencia. ¿Carvajal es un acto violento más? Y mirá, otro acto violento más de este gobierno, que lo pinta de cuerpo entero, poner acá una patota a custodiar el ingreso de la legislatura, realmente alarmante. Uno ya no sabe cómo reaccionar, porque fuimos, hablamos con el presidente de la legislatura y dicen, no, acá no se hace política, no sé qué se hace acá, no quiere que se haga política, acá no se hace política, no sé qué hacemos acá, todos somos políticos, estamos, en eso trabajamos, en eso vivimos, para eso estamos, y no sé, realmente es increíble. ¿Qué más puede decir? Bueno, la verdad que sorprende este tipo de actitudes en el siglo XXI, bueno, uno cuando cree que ya ha visto todas las conductas antidemocráticas posible de hacer, bueno, el frente de la victoria, el yildismo nos sorprende con nuevas iniciativas antidemocráticas. La prensa censurada de entrar al recinto de la legislatura. Justamente es una cuestión que, como le decía hace un rato, antidemocrática totalmente. Ahora, parece que lo invitamos. Ahora, ¿cuándo ustedes lo pusieron a Tafetani como custodio de la legislatura provincial? Esto es lo que nos sorprende, le he pedido aplicación al presidente recién en la comisión, diciendo que están haciendo fuerzas parapoliciales en las puertas de la legislatura, no dejando entrar ni salir a nadie. La verdad que nos sorprende, esto hace mucho que no vemos, yo creo que desde el 99 no sucedió una cosa así. La legislatura hoy está sitiada para que no ingresen los invitados que teníamos hoy en la comisión de asuntos municipales, la comisión 5. Inclusive le dijimos que queremos que entren a bloque de diputados radicales, tampoco pueden entrar. Dijimos que entre al diputado del bloque, cambiemos, que es más grande, que es más amplio. Tampoco pueden entrar. Entonces, estamos sitiados por una patota que no deja entrar a nadie. Del periodismo en invitados, solamente diputados y gente acreditada en el bloque. Teniendo la policía de custodio de esto, o sea, no hace falta que traigan una patota o alguien para cuidar la puerta, estando la policía. ¿Zaragosa tampoco puede ingresar? ¿Zaragosa ni siquiera los invitados que trae Zaragoza pueden ingresar? Recordemos que el caso Zaragoza es un intendente, es un funcionario elegido por el voto del pueblo, que está cumpliendo una función en defensa de su pueblo. A esa persona, a una autoridad democrática, no dejan entrar en la casa de la democracia. Zaragoza decía hace unos minutos que consideraba que la democracia estaba en riesgo en Formosa. ¿Ustedes consideran que es así? Sí, evidentemente sí, viendo esta escalada permanente de violencia, donde hoy llega a su punto máximo, y esperemos que esto no continúe, sino que cesen en la actitud de violencia con la que se están manejando, la democracia corre grave riesgo en esta provincia. Hacia 10 minutos habíamos hablado con el bloque de Frente de la Victoria acerca de la constitución de las comisiones, porque hoy íbamos a poner la autoridad de las comisiones. La discusión seguía porque no nos dan la participación de las presidencias de las comisiones, y cuando bajamos a que vengan en la comisión 5 los invitados, nos encontramos que estaba abarrotado de gente que no era de la legislatura, y en su efecto no los conozco, sí los conozco del barrio, de alguno de ellos, y después recibo la explicación de un personal amigo, y otro que no conozco, diciéndome no entra nadie por orden de la presidencia. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Se hace la reunión igual con el intendente? Nosotros en breve vamos a estar avisando dónde nos reunimos, pero nos vamos a reunir igual, no van a impedir que nos reunamos, que charlemos. Si no es en la Casa de la Democracia, serán en la plaza, en un café, pero la verdad que nos sorprende la actitud del justicialismo, esta intolerancia permanente y ciega que tienen, no solamente con la oposición, sino que también con la gente de su propio partido. ¿Los diputados sí pueden ingresar? Sí. ¿A lo que vamos a trabajar? Por ahora. Por ahora. Por ahora. Hasta que por ahí piensen que pensamos distinto, entonces no nos dejan entrar.